hola quería probar con vosotras en la nueva loción luminosa luminosidad de mandarina de deli plus voy a abrirla que la tengo cerradita ahora vengo que se me va a complicar más así simplemente se abre huele muy bien vamos a ver si es tan luminosa no sé como que no le veo tanta cosa huele muy bien eso sí pero de momento me la voy a acabar de extender y vuelvo a la luz del sol parece que sí que tiene unos pocos destellitos lo mejor es que hidrata bastante y huele muy bien los destellos es lo de menos pero si tiene algún algún destellito nada más chao he dicho unos pocos destellitos y no 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 con esta otra luz tiene muchísimos destellitos